Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo, no vuelve no Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició Maldita es la suerte perra que aún de repente se lo llevó Pobre mi caballo, vaya cuánto he llorado cuando él murió Y fue en este mino tiempo, ya van tres años, que ayer cumpleó Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba, su pataleo me lo anunció Pobre mi caballo, vaya cuánto he llorado cuando él murió Allí me fui como flecha, pero en cuantitos me le acerqué Me clavaba sus ojitos como diciendo, cúreme usted Lanzaba unos mordiscones, pero hay recuerdos que me dejó Pobre mi caballo, vaya cuánto he llorado cuando él murió Murió mi caballo, vaya que por las tardes paseaba yo Para pasarle a mi chata, pegarle un grito y decirle adiós Ese era el que nos cuadraba para pasearnos juntitos los dos Ay, murió mi caballo, vaya cuánto he llorado cuando él murió Música Música